bueno para toda la gente que por ayer me estuvo acompañando en la en el proceso de sellado de este acuario vamos a pues a mostrar lo que quedó sellado vamos a agregarle agua y vamos a revisar abajo no hay más que lo que tiene ahorita la poquita agua que tire pero bueno esto es para ver cómo quedó no déjame hacerle para atrás es que estoy con una mano descuento nada más que quise mostrarles para que vean ustedes cómo como con la poquita cantidad y puedes ver el silicón que instalamos ayer muy poquito de nada es nada mira mira cómo se ve el silicón si es muy poquito lo que lo que aplicó ya no se ve grotesco que es la idea muy muy poquito lo que aplicamos por dentro así se ve se puede enfocar ahí está así es como queda el silicón queda el silicón instalado esto es lo que les comentaba que no necesita el silicón más que ponerse nuevo la parte de abajo podemos ver cómo quedó y bueno iba para arriba no yo te quiero quiero que lo veas ah mira ya se detuvo sale vamos a ponerlo ahí para que se vea y cómo es el sellado lo voy a parar tantito lo voy a pausar para que no se tarde tanto pues sale continuando con el vídeo pues ahí está mira ni una gota quedó muy bien nos quedó perfecto sin problemas muy bien sellado y bueno algo de lo que te comentaba ayer es que cuando tienes el acuario déjame ver si te lo puedo enfocar nos haga a favor el teléfono a ver déjame ver si puedo enfocar este campo aquí vamos a ver ahí está bueno hay más o menos esto cuando tienes un acuario grande tienes que tener mucho cuidado de que quede pegado vídeo con vídeo ese esta separación esto que ves aquí ves cómo está pegado con silicón bueno así debe de quedarte en un acuario porque en un acuario más grande debe quedar en este pues no hay problema va si no queda al 100% pegado pues no pasa nada pero ya en un acuario grande si tienes que revisar que esto quede totalmente sellado aquí como lo puedes ver está totalmente sellado entró el silicón y pegó estas dos uniones sin problemas no es déjame ver si puedo enfocar club ahí está que bárbaro que bueno toma mira lo puedes ver como inclusive aquí está y lo puedes ver cómo entró el silicón comentó el silicón aquí no entró muy bien mira pero aquí se entró todo está esta imperfección que tiene aquí está no te puedes dar el lujo cuando es un acuario de 15 20 galones no te puedes dar el lujo porque eso provoca fugas pero como es de 10 galones no pasa nada no pasa nada por eso no le di por fuera simplemente se toca la parte interna no pero ya cuando es un acuario de 15 galones hacia arriba hay que tener cuidado con eso que no te quede que no te quede con esas separaciones este porque te van a provocar un posible desprendimiento de silicón sale bueno con esto terminamos este actualización de este acuario que ayer le arrancamos el silicón y hoy lo estamos probando cuídense hasta luego no te quede escuchar y después tú no te quede escuchar no te quede escuchar y es y